Hola, bienvenido, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una búsqueda rápida. Si te gusta mi vídeo, entonces espero que te suscribas al canal y no olvides de activar la campanita así de recibir notificación cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Vamos a suponer que estás en una página de internet buscando el contenido, leyendo el contenido y no sabes el significado de una palabra en particular. O simplemente deseas hacer una búsqueda rápida sobre esta palabra. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos saber qué es un blog. Entonces, primero vamos a seleccionar el texto. Ok, para seleccionar un texto, seguro ya lo sabes, pero para quien no lo sabe lo voy a explicar. Por ejemplo, ahora estamos seleccionando la palabra blog. Haces clic primero en la palabra B, mantiene prensado el botón izquierdo del mouse y vas a mover el mouse sobre el texto. Una vez seleccionado, haces clic con el botón derecho del mouse sobre el texto seleccionado y vas a hacer clic en buscar blogs en Google. Se va a abrir una nueva pestaña, generalmente con la definición. Ahora aquí lo ves en italiano porque yo tengo ahora Google en italiano. Pero aquí la palabra te va a responder que es un blog. Bien, quiero decirte solo esto. Pequeñito truquito, espero que te pueda servir para velocizar tu trabajo o tu búsqueda. Por ahora te saludo, que tengas un lindo día, una buena noche. ¡Chao!